A partir del 21 al 31 de julio arranca la edición número 27 de la Feria Expica 2022, contará con la presencia de varios expositores, asimismo se estará exhibiendo en la feria unos 600 ejemplares. Tenemos hasta el momento como expositores ganaderos de la región, 32 expositores ganaderos, 44 expositores de ganado equino, y otras razas que estarán participando también con 53 ejemplares, entre ovino, orper, porcino, burro, mamut, poni. Para las personas que nos estarán visitando durante la feria, queremos anunciarles que la feria estará cobrando únicamente 50 córdobas por la entrada al parque y 50 córdobas por el parqueo de sus vehículos. Que todos los ganaderos de Nicaragua vienen tratando de esperar para seleccionar sus mejores sementales, sus mejores hembras, para tratar de incrementar la productividad en este país. Realmente nosotros carecemos de esa ansiada productividad. A nivel centroamericano somos los punteros. Creo que la tecnología hoy en día es una de las bases principales que el mundo moderno está demandando. Y la mejora genética es una herramienta tecnológica que explica 27 años tiene de estar metiendo tecnología a nuestra ganadería. Los organizadores agregaron que durante la feria el público puede realizar compras exentas del IVA. La feria explica 2022, igual que las anteriores, iba a estar exenta. Así que por ese lado los nicaragüenses pueden sentirse que seguro que pueden venir a hacer sus compras. En las ferias del 2019, 2016, 2017 podemos asegurar que las estadísticas de los visitantes al parque de ferias superaban los 100 mil visitantes. No pretendemos llegar a esos números porque entendemos la situación económica del país, pero sí, por lo menos acercarnos al 50%. No pretendemos llegar a esos números.